Prisoner es un proyecto que inició hace seis años por una experiencia personal mía. Yo estuve también recluidos y en ese periodo vi la oportunidad y la necesidad de crear una compañía que a través de un modelo de negocio trata de resolver el problema social que estamos viviendo en México de la falta de oportunidades para crear reinserción de la gente que va saliendo de la cárcel. Creemos que por un lado es un factor humano que es súper importante de dar las oportunidades, igualdad de condiciones, para que la gente que ya pagó su pena con la sociedad pueda obtener un trabajo en condiciones normales como el resto de las personas. Yo considero que los empresarios emprendedores deben tomar modelos que generen impacto. Tu producto será mucho más atractivo para las nuevas generaciones si ellos saben que tú estás ayudando a resolver un problema ambiental, social, etcétera. Yo como ex convicto estoy totalmente seguro de que si damos oportunidades a la gente que está obteniendo la libertad cada día tendremos un México del cual podamos sentirnos más orgullosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!